Este, hola otra vez, que hola que hace Bien, soy yo, el de siempre Y bien, me vamos a jugar un poquito de Battle Royale, de este, como se llama este juego Playeras desconocidas, campo de batalla, una cosa así Bien, aquí está el avión Y vamos a intentar caer Está desplegando esta dirección Por esta zona, creo que estaría bien Con la esperanza de que a nadie más se le ocurra bajar por aquí Pero si a alguien más se le ocurre, pues ya tendré que O morir, o intentar matar, así que yo creo que aquí me aviento Es, se supone que la calidad del video debería ser mejor El juego sigue sin estar bien optimizado, pero en teoría se debería ver un poquito mejor Solo un poquito en la calidad Esas casas son mi objetivo, no he visto a nadie cerca Así que más o menos Tengo camino libre Ah no Mi objetivo estaba justo abajo Bueno Confiemos en que nadie más ha bajado por ahí No, parece que nadie más ha bajado por aquí cerca Así que confiemos que por el momento Tengo tranquilidad Uy, esos, esos frames Me está dando muchos bajones de frame Uy, no se ha cargado la textura de la casa Eso es muy malo para mí Y mis aspiraciones de vivir Un poco más ¿Por qué? Porque como no se ha No sé si ya lo había dicho Pero como no se ha cargado la textura No sé dónde carajo está la puerta Y ahorita ya se cargó la textura de la casa Pero aún no se ha cargado la textura de la puerta Por lo cual esto de aquí está buggeado Ya, ya está Parece que está todo bien Voy a cambiar una cosa rápido Que estaba probando si se podía jugar así Y si se puede, pero me Voy a quitarlo de las sombras Porque es un poco raro Bien, ya tengo un arma Así que ya me podría defender Pero igual voy a morir Pero al menos moriré con un arma en la mano El que me mate me podrá encontrar un arma Guantes Puede ir completamente desnudo Pero ya llevo guantes al menos Esta cosa para la dispersión de la escopeta Una mochila Nivel 2 Perfecto Me gusta más esta pisola Siempre lo he dicho Eso ya lo tengo Bien, necesito salir y encontrar ropa Que eso siempre es importante El estilo Y un arma de distancia No estaría nada mal, ¿no? Más pistolas, guantes, balas Nada útil Una mochila nivel 1 Un casco, bueno Disparos Quien sabe de dónde De dónde son Voy a tomar las empuñaduras Y voy bastante mal, ¿eh? Me hubiera ido mejor a la casa Donde había dicho Primeramente Bueno, al inicio Como se diga Eh, nada Y aquí Más nada Ni siquiera ropa Es que es increíble La suerte que tengo Para caer en sitios Cierra puerta Nada de nada Nada de nada Hermoso Muchas casas por aquí Y nadie con una Con un arma decente O tan siquiera unos pinches pantalones Granada De dónde De dónde Vi mucha gente cayendo Creo que de momento No sería buena idea Estar por aquí Iría a esa casa de ahí Si llego a sobrevivir Ya iré a la otra casa A la que quería ir al inicio Pero la palabra clave Es si logro sobrevivir Y como van las cosas No 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 Y más no Escucho un auto O en mi imaginación Ya solo quedamos 63 Sigue siendo hermoso eso, ¿no? No he visto Por el momento a nadie Pero la gente Empieza a caer Poco a poco Estoy muy cerca del bombardeo Así que Espero que a nadie Se le ocurra Venir por aquí cerca Y estar un poco Más o menos seguro Bueno, de momento No se ve que Alguien haya pasado por aquí No parece que no Cierra la puerta Ya empieza el bombardeo Uy, una escopeta Uy, perfecto Otros guantes Esas explosiones Esas explosiones mágicas Bueno, me gusta la playera Me gusta este tipo de playera Para andar siempre a la moda Me caches en la quesadilla Algo más por aquí Me parece que no Bien, vamos A preparar las cosas Una escopeta de 5 Sí, de 5 disparos Bueno Y Un rifle Perfecto Por lo pronto Lo voy a dejar En un solo disparo Mira, un silenciador Para la pistola Acierto esto Y ya nada más Aquí Por lo menos Ya voy un poco Más seguro Pero todavía Quisiera tener Un poquito más De armamento Vamos a revisar La tienda esta La mochila Nivel 1 Tengo la mochila Nivel 2 No la necesito Uy, unos pantalones Perfecto Ya voy a la moda Y unas botas Ya está Ya está completo Sí Qué estilazo Disparos a la lejanía Más pantalones Chaleco Nivel 1 Bien Larguémonos De aquí Quisiera matar Aunque sea A 1 Ya he matado Gente en este juego Pero sería genial Que grabando Pudiera matar A alguien ¿No? Sería súper divertido Por el momento No veo a nadie Esta zona Fue bombardeada Así que Espero que a nadie Se le haya ocurrido Venir por aquí Durante el bombardeo Más cargadas Vendas Vergas Tiré la pistola Qué útil soy Se escuchan demasiado cerca Hacia el sur Por allá se escucha Sur, suroeste Lo que sea Lo peor de esta pistola Es que se traen Una eternidad En cargarse Porque es Bala por bala Quiero suponer Que ahorita Aquí no estoy En peligro Que es con nivel 2 Bueno Esto Y tengo algo más No, necesito una mira Y no tengo Lo cual Se supone Que reduce mi precisión A la hora de disparar No Nada Larguémonos aquí Me preocupa Porque Los disparos Se escuchan Cada vez más cerca Creo que Si se escuchan Por allá Si Se escuchan Por allá Los disparos Obviamente Lo inteligente Sería No No ir Hacia esa zona Eso es un coche Pero parece Que se va alejando Bien Como va El mapa Apenas Está reduciendo La zona azul Pero No No veo Mucho Mucho futuro Como Como estoy jugando Ahorita Hola Nada más Quiero observar Y ver si Deslumbro Alguien por aquí Porque para ir ¿A dónde puedo ir? Yo podría ir aquí Voy a intentar llegar ahí A ver si no hay Tanto problema Lárgate de aquí Uy Esos frames Hay que tener cuidado De las carreteras Porque no voy a hacer Que alguien pase Con un coche Eso es lo que damos Cuarenta con vida Treinta y nueve Treinta y ocho Y van bajando Y yo no he visto A nadie Solo escucho El aterrador Sonido de los disparos Se están cayendo Muchos los frames Porque viva la vida Allá No es que huya De la confrontación Pero es que ahorita No tiene sentido Irme a pelear Con alguien Mira dos Dos en uno Voy a la casa A la que quería ir En un principio Y además voy a la zona blanca Perfecto Planeación perfecta Corre 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 El temor siempre está De que alguien Aparezca de la nada Y te dispare En teoría Se supone que Mientras más dure Mayor la probabilidad De que me encuentre Con alguien En teoría En teoría El socialismo Funciona En teoría Aquí alguien Ya estuvo Considerando Claro que ya se fue El que ya estuvo Aquí Revisar esquinas No creo que no hay nadie Bueno Esto me sirve Creo que esto no Empuñadura No Esto no me sirve No tengo vendas Si tengo vendas Pero no tengo Botequines Ni nada de eso A ver Donde estamos Me debo de mover Porque estoy muy cerca Del límite De la zona blanca Y cuando se cierre Eso me va Me va a agarrar Las prisas Tampoco es plan De andar sufriendo Ahí va un avión Tiró un Un kit de ayuda Allá va alguien Me lo imaginé No me lo imaginé O de estas Estas zonas Porque está muy abierto El campo Corre Y acampio Acampio Acampo abierto Es horrible Esto Estoy dentro De la zona blanca Así que Por el momento No hay problema Quisiera encontrar Alguien Y poder matarlo Vergas Me dispararon Ching Ah Que jodido Otro Otro juego Muy bien Otra vez yo Bien No suena El avión Quien sabe por qué Porque YOLO Seguramente Veamos la trayectoria Va cayendo por acá Creo que intentaré Caer por estas casitas Es que está muy cerca De la trayectoria Ajá Sí creo que intentaré Caer por estas casitas A ver si nadie me copia Mi fantástica idea Es el aj Es el aj Es el aj Hombre Bien Bien Esta casa Es mi objetivo Esta casa Es mi hogar Nada Puede No veo a nadie Por aquí Cayendo Relativamente Cerca De mi De mi hogar Más que Ese por aquí De hasta allí Y ese hombre De ahí Cayó muy Muy cerca Este güey De aquí cayó Muy 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 cerca Vamos a intentar Armarme rápido Si es que encuentro Armas No No encontré armas Ya valió este juego Esta partida Ya valió Que aquí lo genial Hubiera sido Encontré rápido Un arma Para Defenderme Pero Como no Cierra eso Cierra la maldita puerta Hombre Y la abrí otra vez ¿Verdad? Porque soy imbécil Y este güey ¿Por dónde entró? Obviamente Por algún lado Tuvo que entrar Ese güey ¿O huyó Miserablemente? Sí Parece que Huyó Miserablemente Bueno Una Una Ay Estúpidas Camisetas Bueno ya No me gustan Me dejan Muy al descubierto ¿Qué tal si me atacan Los mosquitos? Es que Alguien Cayó Mucha gente Cerca de aquí Entonces hay que Tener cuidado ¿Ven? Muerto uno Hay que tener cuidado Porque aquí se metió Otro pendejo Lo que no sé Si está arriba El pendejo Está muy herido Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Hay alguien más Está corriendo Como desesperado Puta Va a bajar Bueno Está abajo Perfecto Dos muertes Pero el pedo Es que Aún hay mucha gente Por aquí cerca A huevo Tres muertos Mejor partida De la historia Creo que Ya estoy Ya estoy solo Bien Perfecto 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 Necesito curarme Porque No me acuerdo Quien me dejó herido El primer güey Al que maté ¿Verdad? Este de aquí Ah con razón Tenía una ballesta Pobre individuo Perfecto Bueno ya puedo Investigar tranquilamente Esta zona Creí que iba a morir Porque la verdad Es que Tuve muy mala suerte Entré en esta casa ¿No? Y estaba todo No había encontrado Armas Pero ya tengo Prácticamente todo Y nada más Un arma Un rifle En lugar de la ballesta Ya sería completo Mira Habiendo tantas armas Y yo tan desesperado Porque no encontraba Una Jodida Una Jodida escopeta Me gusta más la otra ¿Dónde está mi otra escopeta? Nada más sirve Dos disparos Pero es súper potente Ah Neceso una mochila No tengo mochila Máscara de gas Perfecto Aproveché Mi oportunidad De matar A todos Los que pude Solo uno De ellos Iba armado Pero Jugué muy bien Mi Mi intención De ser agresivo ¿Cómo va esto? Bueno Estoy Estoy justo A la mitad De la zona blanca Así que Por el momento No me debo De preocupar Por moverme Tanto Ya la parte Caótica La pasé Otro pendejo Ven Lleva Al carajo Me percaté Muy tarde No No lo había escuchado Pues bueno Ya maté A tres hombres Creo que Fue Divertido Y ya Nos vemos Algún día Quizás Chau Chau